No es mi novia ni mías Solo me escribe que quiere el sexo Ni fue a mano donde la ves Prendimos uno y le dio comienzo Y me mostró su desnudez Me cato tu madurez En la timidez Ya se olvidó Solo me llamas pa' chingar y te Y aunque no puedo amarte Nuestras ganas pesan en la cama por igual Solo me llamas pa' chingar y te Y aunque no puedo amarte Nuestras ganas pesan en la cama por igual En dos lugares sin hospital, te haría el delicioso Dos locos, hijos de puto, cuidando un amor vicioso No es que sea malo ni tampoco sea travieso Pidele a Dios que si de nuevo te tropiezo Te dibujo el Kama Sutra y tus ojos al revés Cuando te estés viniendo no te vaya a devolver Como Nutella tu boquita es deliciosa Esquizofrénica en la cama como diosa Tu cuerpo enredo a mis manos, sucio como gusano Me como tu manzana y cuando quieras comenzamos Te pongo mojajita y eso que no te toca Yo soy un terremoto y el órgano te causa un caos Soy el infierno que toca tu cuerpo y te causa lamentos Si tus pupilas se pierden de vista cuando yo te encierro Solo me llamas pa' chingarte y aunque no puedo amarte Nuestras ganas pesan en la cama por igual Solo me llamas pa' chingarte y aunque no puedo amarte Nuestras ganas pesan en la cama por igual Solo me llamas pa' chingarte y aunque no puedo amarte Nuestras ganas pesan en la cama por igual Solo me llamas pa' chingarte y aunque no puedo amarte Nuestras ganas pesan en la cama por igual Y este es Tiambayo Y este es Music Y el Gris Reales Bix Gris Reales Bix De la Cruz El Antidoto El Antidoto El Antidoto Gracias.